Y ahora les vamos a presentar a una artista en Rusia que se dedica a hacer esculturas con cráneos de animales. Ella usa solo materiales orgánicos como musgo, madera y piedras para convertir estas calaveras de animales en piezas artísticas que para muchos resultan bastante polémicas. La realizadora asegura que ella ni mata a los animales ni se los compra a cazadores, simplemente aprovecha lo que le regalan y lo que encuentra en el bosque para hacer estas obras de arte. Másquez presentó una demanda por plagio en Nueva York, alegando que Loca era virtualmente una copia de su tema llamado Loca con su tigre. Después de evaluar la evidencia, una corte le...